Buenas tardes, mi nombre es José Necha Conorguín, soy bufonista de la Banda Sinfónica del Instituto Tecnológico Salesiano Loi Valenzuela y esta es mi audición para la Banda Sinfónica Juvenil Zuna Santander 2023. Empezamos con la escala de C de Mol Mayor. Escala cromática. Tragmento número uno. Escala cromática. Fragmento número 2 Fragmento número 3 Muchas gracias